Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el AW1588-57E Este reloj pertenece a la familia AR Drive y les comento las características Es un reloj con caja y correa totalmente en acero inoxidable Vemos que juega en dos tonos, un plata brillante y un plata pulido aquí en la correa Carátula totalmente negra con efecto de carbón Y aparte tiene fechador ubicado a las 3 horas, movimiento Eco Drive Luminoso en la oscuridad, tanto en manecillas de horas como de minutos Tiene una resistencia al agua de 100 metros, fechador ubicado a las 3 horas Medida de caja de 45 milímetros y un indicador de reserva de energía Esto es lo más nuevo que nos ha llegado y está hermoso el diseño de este modelo No dudo que vaya a ser uno de los más vendidos en este 2019 Muy bien, vamos a medir la carátula Nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas Y vemos ahí los 45 milímetros de tamaño de carátula Checamos ahora la longitud de la correa Para muchos clientes es importante este dato Y tiene una longitud de 20 centímetros Está hermoso este modelo, la relación precio-calidad es tremenda Es decir, lo que pagamos recibimos mucho más Muy bien, vamos a hacer un acercamiento y vemos la belleza de este modelo Empezamos con el cristal mineral antirreflejante Vean cómo rechaza la luz en todo momento Para que la carátula esté luciendo siempre Vean el acabado carbono de la carátula Está hermoso, es lo más nuevo que acaba de llegar, como les digo Luminiscencia en manecillas de horas y minutos Firma EcoDry por aquí Fechador ubicado a las 3 horas Corona con la firma de la familia Drive Un plata cromado brillante, hermoso El dial en color negro mate también Me hace un juego tremendo Me encanta la correa Como es un plata también pulido Le va súper bien al diseño de este reloj Llegamos al broche Firma de Citizen, dos botones Abrimos Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj Como el calibre Con eso encontramos instructivos vía online Seguimos verificando Hermoso el diseño de este reloj Me encanta la correa Con esta carátula Le va súper bien Muy bien, vamos a programar el reloj En este caso, como tiene fecha La corona tiene dos posiciones Jala una vez hacia afuera Se programa la fecha Jalo dos veces la corona hacia afuera Se va a programar la hora Voy a jalar una vez Y ahí ya podemos programar lo que es la fecha Vamos a dejarlo en el día 28 Y ahí está ya en el día 28 Guardamos la corona Ya programamos la fecha Ahora saco dos veces la corona Ahí está Y se dio más fuerte el click Y podemos programar la hora Vamos a dejar este reloj a las 8.10 Guardamos la corona Y este reloj ya está programado en fecha y hora Y está listo para utilizar Bueno, ustedes ya nos conocen Somos DCMStore.net Por favor, búscanos en la red Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años Además de su caja EcoDrive Que voy a pasar por aquí Ya nada más tres puntos rápidamente El punto número uno es que por favor busques el cupón de descuento Para que logres un precio mejor Si no lo hayan, me mandas un comentario Y yo te lo hago llegar por este mismo medio El siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México Este quiere decir que cuando te pase tu guía Al día siguiente Ya tienes el reloj en tu domicilio Y el último punto Es que nuestra página está preparada Con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México En Europa, Asia, Oceanía África, América del Norte, América del Sur Tenemos cientos de clientes Y es muy simple Es porque el reloj va asegurado Hasta que llegue a tu país y a tu domicilio Espero te haya gustado este video Y por favor dale like Compártelo con todos tus amigos Y lo más importante Suscríbete a nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y sobre todo aquí en Youtube Pícale abajo en el botón de suscribirte Nos vemos pronto ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.